Yo y Jaime, hemos conocido que los sistemas silvopastoriles tienen mucho éxito en las partes cálidas, como Valledupar y Cartagena, obviamente para poderle brindar sombrío al ganado, pero aquí en el eje cafetero no tienen ese problema. Es importante tu apreciación, pero también hay que tener en cuenta que los sistemas silvopastoriles generan muchísimos más beneficios, como cuáles, es importante la fijación de nitrógeno, fundamental, segundo, la regulación de aguas, tercero, ayudan a la biodiversidad, cuarto, bajo este sistema, pues también vamos a producir, además de carne y leche, vamos a producir madera, ¿cierto? Eso nos da estabilidad indudablemente en el medio ambiente. Además, hay un importante reciclaje de nutrientes. Estos árboles o estas especies de mediana altura van a extraer nutrientes de la mayor profundidad del suelo y lo van a subir a la capa superficial. En ese momento esos nutrientes se van a volver disponibles para los otros tipos o especies de forraje que no tienen raíces tan profundas. Bienvenidos señores televidentes, el eje cafetero se ha caracterizado, como lo dice su nombre, por la producción cafetera, por su volumen y la calidad del producto, no solo reconocido nacional, sino internacionalmente. Sin embargo, el sector ganadero también es un sector bastante importante. En el departamento de Caldas contamos aproximadamente con unas 360.000 cabezas de ganado bovino distribuidas aproximadamente en unos 8.300 predios. En este momento nos encontramos aquí en el municipio de Villa María, Villa María Caldas, un poco al norte, al nororiente de la ciudad de Manizales. Entonces, vamos a conocer un arreglo silvopastoril. En él, ahí está establecido un programa lechero, un programa intensivo lechero. Como lo pueden apreciar al fondo, hay algunos animales de raza Holstein y algunos animales de raza normando. Tradicionalmente, en esta zona de ladera, en la cordillera central, se encontraban ganados normandos. Normandos que bien originalmente eran doble propósito. Tenían pequeñas o medianas producciones de leche y unas buenas producciones de carne. Sin embargo, eso ha ido cambiando y con el tiempo encontramos animales normandos de muy buena producción, pero ya desplazados hacia un programa intensivo en producción de leche. Igualmente, los animales Holstein que pueden apreciar aquí en el costado derecho. En este momento, en la hacienda Montaño, se ha tratado de construir un programa silvopastoreo en barreras con botón de oro, como se puede visualizar aquí en el costado izquierdo. Señores televidentes, aquí, como les decía, vamos a visualizar unas barreras triples con esta especie denominada botón de oro. Igualmente, en la zona central de la barrera, donde barreras aproximadamente de 6 metros de ancho, encontramos algunos maderables. En este caso, podemos ver arboloco, aliso o cerezo y algunos eucaliptos. La idea es que se formen tres pisos y que existan tres pisos en el escenario. Y un piso de maderables o árboles que el día de mañana se pueden aprovechar con algún rédito económico importante. Un segundo piso de esta otra especie, que es el botón de oro, con la cual tenemos la posibilidad de ofertar algún tipo de forraje al ganado, un forraje que es apreciado por este tipo de animales. Y en el primer piso, pues vamos a contar con este pasto quicuyo para alimentar este tipo de vacas Holstein o normandos aquí en la Hacienda Montaña. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Manizales está a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, a menos de media hora tenemos ya las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz. Igualmente, a una hora o a 40 minutos, a 35 minutos, está el río Cauca. El río Cauca corre aproximadamente a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Eso son zonas tropicales, indudablemente, en las cuales se pueden tener en cuenta una especie como la leucadena leucocéfala, la cual tiene grandes atributos para estos sistemas de arreglos silvopastoriles. En algunos casos, como ya lo decía, son intensivos. En otros, lo tenemos en cuenta para formar este tipo de barreras con arreglos en los cuales se incorporan algunas especies maderables. En esa zona puede ser con guayacán polvillo, puede ser con roble, con nogal, con otras especies que pueden tener un alto valor y un potencial productivo importante para producir maderas, no solamente para aglomerados, sino maderas de calidad. El establecimiento de los sistemas silvopastoriles en la era es mucho más costoso que cuando no se puede mecanizar. Obviamente, estos sistemas dependen de la mano de obra. No podemos tener en cuenta rastrillos, tractores, aparatos de motocultores porque realmente no son eficientes en el trabajo, ¿cierto? Por la inclinación de la era no se pueden optar. Entonces, son sistemas mucho más costosos, pero bien vale la pena en el tiempo optar por ellos cuando vemos que en el largo plazo vamos a tener más estabilidad en nuestra producción de carne y leche. Además de ello, no solamente estamos hablando de la producción de carne y leche. Entonces, si tenemos en cuenta la producción de madera o la producción de algunos frutales en algunas zonas más cálidas, seguramente vamos a tener un rédito importante al cabo de los años cuando el eucalipto, cuando el árbol loco, cuando el nogal, cuando el guayacán polvillo o cuando alguna especie maderable nos aporte un ingreso importante para nuestro balance de la empresa ganadera. Unas laderas que están cercanas al nevado del Ruiz son suelos arenosos, son suelos bastante delernables que presentan demasiados problemas erosivos. Por lo tanto, necesitamos una ganadería sostenible, no solamente una ganadería de leche, sino una ganadería a doble propósito, ganadería de carne que pueda sostenerse en el tiempo, la cual no genere problemas para el medio ambiente, la cual sí aporte sostenibilidad y aporte carne y leche para una densa población que tenemos en el departamento, obviamente demandante de estos importantes productos de la dieta. ¿Qué beneficios son los beneficios que traen establecer el sistema silvopastoril? Y aquí se están uniendo esfuerzos para que usted, señor televidente, tenga la oportunidad de aprender más de este tema. También así aprovechando las especies nativas de la zona. Sí, pues indudablemente muchas de las especies que se trata de montar los sistemas tienen mucho que ver con el nivel sobre el nivel del mar. Si estamos a más altura, pues se buscan especies más adaptadas a cada nivel sobre el mar. O sea que uno encuentra donde estamos, vemos el aliso, vemos el arboloco y si fuéramos un poquito más bajitos en la cafetera, vamos a ver los guamos y si nos vamos más bajitos encontramos el caso de la leucaena, ¿cierto? O sea que cada piso térmico tiene sus especies adaptadas al medio. Jaime, esta ciudad ha sido escogida para llevarse acá a cabo el Seminario Internacional del Sistema Silvopastoril. ¿Por qué fue escogida, Jaime? La ciudad de Manizales, como es muy sabido por la teleaudiencia, es una ciudad donde hay muchas posibilidades, una de ellas es esta. Los invito a todos a que nos visiten en el próximo seminario internacional a cumplirse el 6, 7 y 8 de septiembre, donde se van a tratar temas de mucho interés que tienen que ver con el tema del silvopastoreo y con su implementación a nivel mundial. ¿Quiénes hacen parte de esta fabulosa idea de celebrar este seminario aquí, Andrés? Básicamente el CIPAP, la Universidad de Caldas, Ganadería Colombiana Sostenible, que es el programa que ha liderado la siembra de 45 hectáreas entre los municipios de Manizales y Villa María. Ganadería ha sido fomentado por FEDEGAN o manejado esos recursos indirectamente por FEDEGAN, que los recibió del gobierno británico y obviamente del Comité de Ganaderos de Caldas y de su personal técnico. Y usted es un buen ejemplo de que la unión hace la fuerza y que el más beneficiado es el ganadero. Correcto, Gloria. Recordemos que esperamos a más de 600 visitantes, unos 150, 180 visitantes internacionales y el resto deben ser visitantes, ganaderos nacionales que estén interesados y motivados por este importante seminario que vamos a realizar y que hemos estado preparando hace más de dos años. Ya lo saben nuestros televidentes. Andrés y Jaime, muchas gracias por recibimos y aquí estaremos registrando todo lo que le puede favorecer a nuestros ganaderos. Nuestra misión como programa educativo es encontrar aquellas novedades que hacen que usted, señor productor, sea más eficiente y cómo darle un buen uso al agua en su actividad. Darwin Escalante, bienvenido al programa. Gracias. Bienvenidos ustedes también para presentar nuestra tecnología desde Brasil. En esta oportunidad estamos presentando algunos productos novedosos que están viniendo al mercado colombiano por primera vez y también los productos tradicionales que ya tienen presencia en el mercado colombiano como son las bombas hidráulicas. Son productos para el bombeo a grandes alturas y distancias a través de la misma energía del agua. Hablamos de energías limpias, hablamos de energías renovables. Darwin, ¿cómo funcionan estas bombas que impulsan el agua con la misma fuerza de este recurso? Ella necesita una caída de accionamiento mínima de 2 metros de caída y un caudal a partir de 8 litros por segundo. Con esa capacidad nosotros ya conseguimos elevar hasta 280 metros de altura vertical y una distancia de 10 kilómetros. Podemos trabajar con caudales desde 20.000 a 60.000 litros por día. La idea principal sería colocar la agua desde un punto bajo que tiene una naciente, una quebrada, un río y elevarla hasta el punto más alto de la propiedad. Como yo estoy tomando el agua de una quebrada que puede ser compartida con otras personas, ¿le estoy haciendo de pronto un daño a mi vecino? No, no. En esta forma solamente necesitamos el agua para el accionamiento de la turbina y el agua vuelve a su cauce natural. Y en esta oportunidad a través del señor Jaime prestando los servicios de venta, instalación y mantenimiento de los productos ZM en el mercado colombiano.